Juega para Romario, Romario buscaba, no lo consigue el rebote. Es para el norteamericano, el Real Esteli, que juega rápidamente con Servio Abea. Y va a venir la volcada. Recta final, le dirá la línea de tiros libres, ahí sí. Pero muy interesante. ¡Richazo! Y se la clavó. ¡Ecterita! ¡Gracias! Se cayó una bolsa La tiene Mira el Richard Ya se ha muerto La tiene 34 Ahora llegó Increíble No, no, no No, no Mira el Richard Ahora la tiene Yo cuento a todos los telespíos Yo ya le dije A Julio Cenedón El detallera la tira Balón, demasiadas manos Y al final Perseguido Por José Calero Al debajo A mí me causa también A mí me causa también Esa intención Habría que verme en cámara lenta Y por el otro lado Pau, di cuenta Y lo típico No hay a uno No hay a uno Mente junto Fartilla Eso con él Autocrobote Richardson Y comodísimo Increíble Esa tono De la línea superior De la línea superior Apártense De la Richard Son Ahora clavada Espectacular Oye En las tiquet Me equivoco Entonces Sería que Si tuvo pareja Entonces Y la bancada Y la red En las tiquet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!